Aquella mujer que pide por sus ojos Hoy Señor Jesús, escuta la súplica de tus hijos Bendito seas Señor Gracias Señor por haber notado a María como nuestra madre Gracias Señor por haber notado a esta gran reina Que hoy les celebramos su fiesta en honor del tarde Dales paz a tus hijos que han venido a esta Eucaristía Dales paz y llénalo de tu poder Rompe toda la duda Rompe todo lo que no sea tuyo Todo lo que esté haciendo daño Todo espíritu del mal Todo espíritu de brujería Todo espíritu de adivinación Toda consulta de cartas Que les será siempre a tus hijos Hoy Señor rompe todo el que Y llénanos del poder del Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Aquí hay un joven que está pensando En quitarse la vida Porque no le encuentra sentido a su existencia Y porque siente que nadie le está valorando por lo que es Querido hijo hay una madre que en esta tarde Te está mirando con ojos de amor Te está abrazando Te está fortaleciendo Te está llenando de mucha paz Deja que Dios y María Santísima Iluminen Guíen Y protejan tu vida La llenen de su presencia Dios Es un Dios de vida Por eso todo espíritu de muerte Se ha iniquilado en esta tarde Y aplastado bajo los pies De la Santísima Virgen María Todo espíritu de suicidio Que esté rondando A todas las personas Que han estado fijadas por este mal En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Y por la poderosa intercesión de la madre Está llenando de nueva vida Gracias Señor Por todo lo que haces en nosotros A través de la Señora del Cielo Gracias Señor Porque nos han dado A María con nuestra madre A ti Señor Sé el nombre La gloria Y la alabanza Amén Amén Y Amén Dale un fuerte aplauso a la Reina Amén